Y bueno, una de las notas principales y nota de etapa del diario El Eco del Día de Hoy es reabrieron los restaurantes y bares con la meta de superar la prueba piloto. Para saber, bueno, cómo fue el comienzo en el día de ayer, ya estamos en comunicación con Ariel Agüero, él es del sindicato Udgra. ¿Cómo estás Ariel, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenos días. Hola Andrea. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días a toda la audiencia. Bien, bienvenido aquí a la radio del Canal del Eco. Bueno Ariel, queriendo conocer, a ver, desde la génesis, cómo se fue preparando, gestando todo esto, hasta que finalmente, bueno, ayer inicia lo que es esta prueba piloto que se va a extender hasta el 22. ¿Cómo han trabajado desde el sector gremial? Sí, tal cual. Como vos lo decías, es una prueba piloto, digamos, que se pone en marcha el día de ayer hasta el 21 inclusive, y la reapertura positiva, digamos, en el sentido de que se está cumpliendo el protocolo, se está cuidando a los trabajadores también, como también así cuidando los clientes, cuidándose todos en general. La verdad que positivo, nosotros lo vemos positivo y siempre cumpliendo con el protocolo, como tiene que ser, ¿no? Ariel, algo que llamó la atención y para bien, que ustedes como sindicato estuvieron desde un principio apoyando a todo el rubro gastronómico, cuidando el sector y entendiendo las diferentes particularidades, acompañando, y ayer, bueno, también en esta apertura, yendo a los lugares para, bueno, para dar una palabra de aliento, para que la gente también se sienta, los clientes se sientan seguros. Eso es muy pocas veces se ha visto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eso, bueno, lo venimos diciendo nosotros permanentemente. Es la primera vez que, bueno, nos hemos sentado y fuimos convocados por el municipio, por el director de turismo local, Rodrigo Eginza, por Marcela Petro Antonio, la secretaria de Desarrollo Productivo. Nos hemos sentado desde el primer momento todos juntos en la misma mesa y después, bueno, se fueron agregando empresarios y la verdad que se hizo un trabajo en conjunto que, bueno, esto es como decimos nosotros, si o salimos entre todos o si no, no se va a poder salir. Esto es algo que hay que estar por encima de todo, por encima de las diferencias, por encima, esto no tiene color político, no tiene ningún mensaje que va por fuera de nadie, sino que esto tenemos que estar todos juntos y todos juntos vamos a salir. Es así, tenemos que estar en municipios, entidades gremiales, trabajadores, todos juntos tenemos que estar. Ariel, ¿cómo es la expectativa o medianamente lo que evalúan teniendo en cuenta que en este momento tan excepcional, si bien la caída de la demanda, bueno, se dio debido al aislamiento, también paralelamente se da una caída en la oferta, en aquellos que, bueno, tuvieron que cerrar las puertas, la gente también está como sin dinero para ir a consumir. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Sí, sí, tal cual. Bueno, esto es un comienzo raro, muy especial para todos, porque por un lado se le está pidiendo a la gente que no salga, por otro lado se le está pidiendo que salgan y que vayan a los bares, los restaurantes, que vayan a consumir, digamos, para... Pero bueno, es muy contradictorio todo, pero bueno, muy de a poco yo creo que la gente se va a empezar a acostumbrar nuevamente y que vamos a empezar a tener nuevamente el hábito y poder volver a compartir un café, a estar comiendo con amigos. Yo creo que con el tiempo de esto vamos a volver a la normalidad. Lo que sí esperamos, y bueno, esto es un deseo desde acá, es que no haya contagios, ¿no? Que el COVID no nos avance y no tengamos que volver atrás. Por eso que tratamos de que se cumpla con el protocolo, por eso también tratamos de estar acompañando a los trabajadores y tratar de estar al lado de ellos, pero más que nada para que se cumpla el protocolo, porque si nos cuidamos entre todos, que creo que está ahí, nos tenemos que cuidar y nos tenemos que observar entre todos cómo abrimos, cómo estamos, cómo ponemos en marcha lo que era tan habitual anteriormente, ahora no es tan habitual, entonces hay un montón de ajustes que los tenemos que llevar a cabo, quiéramos o no, porque si no, no queremos que nos desborde todo esto, más que nada. Sin dudas. Sin dudas. En este, bueno, como decíamos, en este acompañamiento que están realizando, visitando a los distintos locales, ¿los hacen junto a Inspección Municipal? Nosotros lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio, con la Cámara Hotelera también, está el Círculo de Cabañeros, estamos todos en conjunto y saliendo en conjunto a hacer las distintas visitas. Las visitas, llamarlas de control, no es inspección, no es nada. Claro, sí, sí. No es más que nada. Es un acompañamiento desde todos los aspectos. Sí, sí, es acompañar, es decirle, mirá, estamos acá para lo que necesite y dentro de lo que podamos hacer nos vamos a ayudar o a guiar para que todo salga bien. Es una prueba piloto que si nosotros nos cuidamos y hacemos las cosas bien, a partir del día 22 se va a poder continuar, vamos a poder seguir trabajando, que es lo que queremos todos, es trabajar, solamente trabajar. Seguro. Por eso que si nos cuidamos vamos a poder seguir trabajando. Bien, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Ariel Agüero de Udgra. Ariel, más allá de todas estas cuestiones, ¿qué ha pasado durante la cuarentena, durante los primeros días de aislamiento, en relación a si se han despedido trabajadores, si se han suspendido, qué registro tienen desde lo gremial? La verdad que viene muy golpeado el sector. Para nosotros lo vemos muy mal al sector, ya vemos que un 30% en la ciudad de Tandil se va a perder, se va a perder, digamos que no van a abrir sus puertas, se va a perder mucha gente, se va a perder mucha gente, se va a quedar sin trabajo. ¿30% del sector aproximadamente ya cerraron, Ariel? ¿O están ahí? Y hay varios que, bueno, no han pagado los sueldos, están viendo de qué manera continuar, y lo venimos hablando con varios empresarios y ya hay muchos que no sé si van a seguir. La verdad que es una lástima que el sector nuestro se haya caído tanto, pero bueno, fue la situación esta que... Y como decimos siempre, Ariel, no es solo, digamos, lo que representa el local, sino todas las actividades aledañas que están también dependiendo de un local, desde la persona que hace los uniformes, el proveedor, el que pinta el local, el que corta el pasto, digo, hay muchas otras actividades que dependen de lo gastronómico. Tal cual, tal cual, sí, siempre, bueno, de eso también la gente que... Bueno, nosotros cuando hablamos de cantidad de gente que está en un local, siempre se le agrega un porcentaje que es esto que decís vos. También tenés desde uno que hace mantenimiento, de alguno que es gasista, de alguno de los bañeros que va a hacer una reparación, siempre tenés todo atrás, otro gremio y otra gente que también deja de percibir por tener todo cerrado, ¿no? Bien, Ariel, por último te pregunto, más allá de este 30% que, bueno, promedias o que se especula, ¿concretamente ya hay bajas de, bueno, de afiliados? Sí, 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 sí. ¿Cuántos más o menos? Sí, no tengo el número exacto, pero para nosotros ya 1, 10, 15, 20, lo que sea, la verdad que es muchísimo la cantidad. Ajá. Pues no tenés un número exacto, digo, porque eso también daría alguna referencia como para conocer la situación de empleo. No tengo el número exacto porque en muchos casos todavía no han cobrado los sueldos, estamos viendo de qué manera se le van a poder pagar los sueldos y de ahí en adelante el ver cómo poder seguir. Por eso que hay gente que todavía no está del todo despedida, hay gente que todavía no está nada de baja, pero sí no están cobrando. Entonces también nosotros estamos tratando de que primero cobren y después ver cómo va a seguir esa gente. Cómo se hace la baja, claro. Si van a seguir trabajando o no, o si van a seguir con la relación laboral o no. Claro, claro. A lo mejor el empresario puede llegar a solicitar algún préstamo y poder reabrir, son situaciones muy complicadas. Son situaciones muy complicadas que nosotros estamos tratando primero que cobre el trabajador y después ver los pasos a seguir de los distintos empresarios. La verdad que, bueno, tratamos, estamos tratando primero en diálogo, estamos en diálogo permanente con los empresarios y tratar de acompañar al trabajador a que primero cobre el sueldo. Sin duda. Prioridad para nosotros que cobren el sueldo. Exactamente. Ariel, bueno, te agradecemos mucho este contacto y la verdad sí, de lo malo de la pandemia ha quedado lo bueno que por lo menos en la ciudad de Tandil, gremios, municipios, sector turístico, hotelero, todos se han unido en pos de sacar adelante esta actividad y creo que ese es un buen punto para continuar. Sí, 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 tal cual, Cecilia, tal cual, tal cual. Es la primera vez, creo, en la historia de Tandil que pasa esto que vos nombraste recién, que estemos todos sentados en la misma mesa y buscar todos en conjunto el cómo seguir adelante. La verdad que sí, sí, es verdad, Cecilia, es tal cual. Ariel, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. Muchas gracias, Cecilia, saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Ariel Agüero pasó por estos micrófonos, recordemos que es el secretario general de UTGRA, que es la Unión de Trabajadores que Nuclea Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina con esta situación particular, más allá de esta apertura que se está dando bajo el sistema de prueba piloto, dijo, bueno, calculamos, estimamos que hay un 30% de locales del rubro que o van a cerrar sus puertas o están evaluando por lo menos esta opción, lo que por supuesto recae sobre puestos de trabajo que o se dan a la baja o se suspenden o se queda con un staff bastante reducido. Así que, bueno, un sector muy complicado también en medio de los coletazos que ha dejado la pandemia.